Oración milagrosa a la Virgen de Belén para pedir reconciliación de la pareja y restaurar el matrimonio. Dulce Virgen de Belén, portadora de paz y consuelo, madre del niño Dios y madre aldorada mía, que diste a luz al divino Jesús que nos salvó a todos, y le acompañaste en su vida, y sufriste con él en su dolor. Bendita María de Belén, adorada reina de los cielos, que entregaste tu extraordinario amor a San José y a tu hijo, y junto a ellos viviste momentos de gozo y felicidad. Por todo el amor que sentiste, te pido auxilio ahora, y haz que pueda tener sosiego y felicidad. La alegría que tanto ansío en mi familia y con mi pareja. Yo quiero que digas tu nombre. Me consagro a ti, Virgen Santísima de Belén, y consagro a mi pareja. Quiero que digas en este momento el nombre completo de tu pareja. Y creo y declaro ahora este milagro para nosotros, como pareja y familia. Quiero que manifiestes en fe, presentando a la Virgen de Belén ese problema, porque ya está solucionado, ya está hecho todo en el nombre de Jesús. Si hay personas interfiriendo en tu relación o matrimonio, pide que se alejen ahora. Si hay discusiones, si hay ruina de pobreza en la familia, decreta que se van. Pide con oración de fe en este momento. Aleja a quienes nos quieren separar y deshacer nuestra relación de pareja. Guíanos por el camino del amor y llévatelos lejos los recuerdos malos. Danos capacidad para resolver las diferencias. Y generosidad para saber perdonarnos. Cúbrenos con tu manto de amor. Y haz que reciba ya lo que te he pedido. Virgen pura de Belén, con todo mi ser, te he pedido auxilio. Y te suplico, no me dejes sin respuesta. Ayúdame a reconstruir mi pareja sobre piedra firme. A reconstruir mi familia sobre piedra firme. Que estemos enamorados, compenetrados y caminando juntos. Haz que tengamos serenidad y voluntad para afrontar los problemas. Y sepamos cumplir con nuestras responsabilidades familiares. Nuestra Señora de Belén, tómame de la mano. Y no me sueltes. Bajo tu santa custodia me pongo sin reservas. Bajo tu manto poderoso. Enseñame a ser humilde como tú lo fuiste. Enseñame a amar a Jesús como tú lo amaste. Y haz que alcancemos la felicidad que tanto necesitamos. Te lo pido por el mismo Jesús y el amor de los amores. Amén. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Se recomienda orar cinco Ave Marías. Chalón, Dios te bendice grandemente. Soy el Padre Camilo. Suscríbete a este mi canal, el canal de la fe, de la bendición, de los exorcismos, de la sanación, de la liberación. Donde todo es posible si crees. Y también comparte este video para que muchos puedan sentir el poder de Dios. Dios te bendice grandemente.